La isla de Kalala, un oasis privado en el mar caribe nicaragüense, se ha unido al listado de pequeños hoteles de lujo en todo el mundo. Kenan Simons, vicepresidente de pequeños hoteles de lujo del mundo, dijo, Estamos emocionados de compartir este lugar especial con los huéspedes que buscan un escondite íntimo en medio del mar caribe, ofreciendo experiencias únicas de lujo en un lugar por descubrir. Kalala Island es verdaderamente una joya escondida. Inaugurada en 2017, la isla de Kalala ha recibido numerosos premios y se cita como una de las más exclusivas islas privadas del mundo, ofreciendo a los huéspedes una experiencia de lujo. Una parte desconocida en el mundo, con solo cuatro suites en toda la isla, una característica que indudablemente tuvo en cuenta hoteles de lujo del mundo durante su proceso de toma de decisiones para dar la bienvenida a este resort, único y exclusivo. ¡Gracias! ¡Gracias!